Música Es sobre todo que ustedes van a conversar Que nosotros seguimos luchando y que nuestros hijos tengan la libertad de sacar lo que ellos quieran Yo creo que es la base principal de que nosotros tengamos aliados Y esperamos que estén todos muy contentos y contentas y pues cualquier cosa nos cuenten Música 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 Música